Música ¿Listos? 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 Música de ti y 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 muy guapo no era nada guapo bueno bailaba bien era carismático según ella ok es que si no vas a poder opinar besada increíble según ella y me di cuenta que lo único bueno que él tenía era yo según ella y yo fui demasiado buena y 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